¿Que una pintura de Frida Kahlo se vendió por 34.9 millones de dólares? Hola, ¿qué tal? Yo soy Rodrigo Nava y el día de hoy vamos a platicar acerca de la obra Diego y yo de Frida Kahlo, que se acaba de subastar por 34.9 millones de dólares y acaba de pasar a la historia hasta este momento como la pintura latinoamericana más cara de la historia bueno, hasta este momento. Vamos a platicar un poco sobre el contexto histórico de esta obra cómo fue realizada, dónde está, quién la compró, por qué la compró y todo eso que tú quieres saber aquí te lo explico. Y al final, que te dejaré otro video, hice un recorrido el día de hoy justo un día después de que se subastó y salió la gran noticia de esta venta de esta obra me fui al Museo de Frida Kahlo para tratar de entender y comprender un poco mejor al artista quise recorrer sus pasillos, ver sus cuartos, cómo era, cómo pensaba quizá para poder entender un poco más sobre este artista dejaré un video después de este acerca de ese recorrido en Cochua Can que ya saben que a mí me encanta ir para allá me ayudó mucho para poder entender mejor al artista o sea, no creas, no creas que este es un ejercicio, un video sin un ejercicio interno de comprensión la verdad, vi lo de la pieza, me emocioné, investigué sobre la obra y quise ir al museo para poder entender mejor al artista entonces, vamos allá para empezar, Diego y yo es una pieza de Frida Kahlo que realizó en 1949 si bien es conocida como el último autorretrato que se hizo Frida Kahlo y la envuelve en ciertas circunstancias históricas y de chismecito ya sabes, drama, drama, aquí nos encanta el drama ¿qué es lo que envuelve a esta pintura? pues bien, los expertos dicen que... ahí te va el chismecito todo el mundo sabe que Frida Kahlo tenía una relación con Diego Rivera una relación que hoy en día denominaríamos como tóxica no me atrevo, ni soy psicólogo para poder decir que también era codependiente pero si bien era pues un poco eso era algo que no le desearías a nadie en estos días de esos que en Instagram se han denominado como Red Flags por ahí no era y bueno, creo que ninguno de nosotros podríamos realmente llegar a comprender lo que significaba Diego para Frida podemos darnos una idea, ¿no? a través de su pintura, a través de su diario a través de muchas cosas lo que realmente representaba Diego para Frida pero creo que es algo que ni siquiera es tangible es algo que iba más allá sabes, iba más allá de su alma al parecer o puede ser, ¿no? era tal vez un amor que sobrepasaba ya lo físico era un amor casi como una devoción de fe creo que para poder comprender la pasión que Frida tenía por Diego o la adoración o la fijación que tenía ella por él tendríamos que realmente poder estar en sus zapatos como para entenderlo es algo muy profundo, algo muy denso pues bien, se dice que por esta época Diego Rivera tenía un amorío con María Félix una actriz muy famosa mexicana que hasta le dedicó un retrato, pues entonces, dicen los que saben que Frida Kahlo realmente nunca o sea, no mostraba como cierta emoción cuando hablaba acerca del tema del amorío que tenía Diego Rivera con María Félix que lo tomaba con un poco como burla que no lo tomaba tan en serio y bueno, es bien sabido que Diego Rivera tenía como ciertos amantes a lo largo de su trayectoria tuvo muchas amantes y pues esto, bueno no sería muy raro en esta ocasión cuando yo veo esta obra es más como o sea, yo siento que es como una catarsis una catarsis que Frida no dice pero lo dice y lo comunica a través de su obra si podemos ver la pintura podemos observar un rostro de Frida aparentemente, si lo vemos sin realmente a conciencia podría parecer que tiene un rostro un poco bueno, un poco sin expresión pero en realidad no lo creo en realidad yo creo que tiene una pues como una sensación de querer gritar a mí me da una sensación de esas veces que alguien a quien tanto amas te está diciendo algo por lo cual tú no puedes decir nada al respecto ¿me entiendes? que en este caso no era el caso pero así se siente o sea, se siente como que tiene una rabia interna que quiere salir más bien, más que una rabia un dolor tiene como un dolor que no puede expresar pareciera que está a punto de gritar pareciera que tiene un nudo en la garganta que está a punto de decir ya basta también tiene como una sensación como si estuviera cargando con una devoción pero a la cual ya no quiere ya no quiere estar ahí pero no encuentra la manera de cómo salir de ahí no encuentra la manera de cómo zafarse de ahí porque es una cuestión de pasión, de fe casi casi es como una situación de amor profundo que va más allá de lo mundano entonces para mí tiene esta sensación tiene como esta mirada de ya no querer estar ahí pero que a su vez su propia naturaleza no le deja partir ahora tenemos una tenemos en el rostro de Frida tenemos unas lágrimas que demuestran pues el dolor que siente por todo esto que le está pasando por todo el amorío que tiene Diego Rivera de que ella comprende que Diego Rivera no es de ella más bien o sea que Diego Rivera no es de nadie tiene el rostro tiene un retrato de Diego Rivera puesto justo en la frente o sea que está en su mente que simboliza un poco lo que Diego Rivera representa para ella en ese momento y lo que representa para ella en sí en general también a Diego Rivera lo representa con un tercer ojo básicamente es un concepto místico y esotérico que representa la percepción más allá de lo mundano entonces aquí nos está diciendo un poco que pues Diego Rivera tenía una percepción más allá de lo mundano de lo terrenal y aparte eso ella se lo pinta en la frente diciendo como esto es lo que tú representas para mí esto es esto es mi todo eso es o sea el más allá es Diego si nos fijamos en el cuello tenemos el cabello de Frida pues puesto alrededor de ella que es una representación también de cómo se asfixia de cómo parece que su cabello la está ahorcando a sí misma como si ya no pudiera más como si estuviera asfixiando y como si tuviera ya ganas de salir y gritar o tal vez también pasar a otro mundo pasar a un mundo llano terrenal porque recordemos que esta pintura es una es su último autorretrato cinco años antes de que fallezca Frida Kahlo otro dato interesante es que este este cuadro solo mide 28 por 22 centímetros o sea que es un cuadro chiquitito si ustedes sacan una regla de estas que usaban en el colegio de las reglas convencionales se pueden dar cuenta que el cuadro de Frida Kahlo básicamente es una regla por una regla o sea vean esto aquí tengo esta regla que mide 30 centímetros entonces 28 que son esto de aquí es esto aquí lo voy a poner como donde termina mi cabeza aquí 28 por 22 que es algo como así o sea es un cuadro que básicamente mide pues la periferia de mi de mi cabeza o sea es súper chiquito para lo que se ha vendido Frida Kahlo se vendió por 34,9 millones de dólares es decir 30,8 millones de euros en la famosa casa de subastas Sotheby's en Nueva York y bueno a todo esto ¿quién compró la obra de Frida Kahlo? pues la compró un tal Eduardo Constantini ¿y él quién es? bueno pues es un empresario un coleccionista de arte argentino que también es fundador del Museo de Arte Latinoamericano en Buenos Aires por sus siglas MALVA investigando un poco acerca de este museo fue inaugurado en el 2001 y se describe así mismo con el objetivo de coleccionar preservar estudiar y difundir el arte latinoamericano de principios del siglo XX a la actualidad y bueno ¿y por qué esto es importante o por qué se los estoy diciendo? pues bien porque después de comprar esta obra el empresario el coleccionista dijo que esta obra no iba a estar exhibida que esta obra iba directamente a su colección privada 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 y es por eso y es justamente por esa cuestión que me animé a hacer este video y la razón de este video en general para aquellos que somos fanáticos del arte que somos gustosos de ir a los museos de apreciar el arte de ver las obras de analizarlas y demás de repente se siente como o sea es como un sentir agridulce o más bien más agrio que dulce cuando te dicen bueno pues ¿ves esta obra? nunca la vas a ver o sea nunca la vas a ver en persona y entonces se siente como una o sea es una sensación rara de decir bueno el sentir que hay una pieza hay una obra de arte que está allá afuera y que jamás la vas a poder ver en persona pues genera una sensación extraña en realidad y digo el museo en realidad es una institución privada y tiene todo el derecho de poder adquirir cualquier obra de arte que sea subastada y poderla llevar a una colección privada está en totalmente su derecho pero también un poco en mi opinión siento que hay cosas no sé si Frida Kahlo lo es es debatible déjame en los comentarios tú qué opinas creo que hay hay cosas de la cultura que han sobrepasado la historia y han sobrepasado pues cierta identidad nacional para ciertas cosas que pues hay cosas que no tienen precio en realidad y que tal vez deberían de quedarse como un patrimonio nacional o un patrimonio pues cultural humano que todos deberíamos de tener el derecho de poder apreciar todos deberíamos de tener el derecho de poder ver y de gustar o sea es como si vieras a la Mona Lisa en una subasta y de repente te dijeran bueno pues la compró un magnate y ya nunca vas a poder volver a verla algo así se siente tal vez ok Frida Kahlo no era no es Leonardo da Vinci ok Diego y yo quizá no es la Mona Lisa pero es cierto que Frida en los últimos años se ha consolidado como una de las artistas más más y más importantes a nivel del siglo XX que pues es parte del patrimonio casi nacional o sea hay muchos extranjeros amantes del arte que ubican a México y ubican a Frida Kahlo como una de los máximos exponentes del arte mexicano entonces es cierto que el hecho de sentir sentir que esta obra pues nunca va a ser o sea nunca la vamos a poder ver pues se siente un poco bueno pues agrio hay algunas obras que son capitales que no las negociamos y yo no bueno esta la tenés que poner claro y Eduardo Constantini no solo tiene esta pieza de Frida Kahlo bueno sin duda bueno esta obra es reconocida en el mundo o sea que si bien estas si están expuestas en el museo de arte latinoamericano en Buenos Aires pues puede ser que en un futuro podamos ver esta pieza de Diego y yo en Argentina en Buenos Aires en esta institución pero también es una moneda al aire donde quizá y ya nunca la volvamos a ver mínimo hasta que ellos decidan si quieren compartirla con el público o que la vendan en otra subasta y alguien más la tenga y estemos todos bueno pues un poco pues un poco al gusto de las personas que tienen el poder de adquirir estas obras de ver si quieren o no quieren compartirlas con pues el mundo y bueno hasta aquí es esto es un poco una crítica pero también un análisis de la obra que creo que es un derecho humano que todos deberíamos de poder disfrutar del arte y de gozar de pues las piezas de ciertos artistas que han trascendido en la historia del arte en la historia humana y que forman parte de pues la cultura y hasta cultura nacional entonces de repente que no podamos verlas pues se siente un poco raro no perdemos la esperanza abuelita quizá en un futuro logremos ver esta pieza en vivo y a todo color y pues nada si te gustó este video pues suscríbete dale like comenta aquí en los comentarios que opinas tú acerca del coleccionismo de arte crees que esta obra debería estar expuesta para todo el mundo crees que tiene derecho a pues comprarla y que nadie más la pueda ver pero aquí lo importante es tú que opinas nos vemos en el próximo video en la semana el fin de semana les voy a subir el video que grabé explorando un poco la casa azul de Frida Kahlo el cómo pude yo tener esta comprensión más interna profunda y personal acerca de la obra de Frida del cómo creo yo que se desarrollaron ciertas obras así de un poquito un análisis de cómo entra la luz a través de las ventanas del cómo se podía ver sentido de un análisis muy personal se los dejo muy pronto y pues nada suscríbanse un beso a todos ustedes y avísenme si les gustó pues este contenido y este formato como de arte chao chao Gracias por ver el video.